Continuamos maestros adheridos a la sección 32 del CENTE, aseguran que se violentan los derechos de más de 500 maestros quienes enfrentan adeudos, piden a las autoridades que cumplan y que respeten los acuerdos que ya han firmado. Más de 500 maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 32, se ven afectados con adeudos que en algunos casos datan desde hace más de 15 meses sin cobrar, así como la falta de asignación de horas pendientes, recordando que desde el pasado mes de octubre, el día 21, se firmó una minuta de acuerdo con las autoridades y a la fecha los docentes siguen esperando algún resultado sin verse beneficiados. En dicha minuta se tocaron esos nueve puntos, acuerdos muy importantes que nos dejaron entusiasmados ante el resultado de esa negociación, favoreciendo un punto muy particular que añade a nuestro nivel de secundarias técnicas. Piden prota intervención de las autoridades competentes, ya que este problema afecta directamente a docentes federalizados. Ya agotadas todas las instancias, solicitamos a través de este llamado la intervención del señor gobernador para dar solución a la propuesta y demandas en este nivel educativo que representamos hoy en esta mañana y en presencia del señor secretario nos permita revisar juntos el asunto, pues este acto nos deja en la incertidumbre, ya que la acción del subdirector del nivel nos muestra franco desacato a la autoridad y pasando por alto la minuta firmada por el señor secretario de Educación. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.